Saludamos a las personas que nos acompañan esta tarde, a la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Irene Campos, y al Director de Operaciones del CEFIA, el señor Javier Chacón. A continuación, veremos un video en donde la Directora General de Salud, la señora Priscila Herrera, detallará el informe epidemiológico de este viernes 14 de agosto. Al 14 de agosto, el país registra 802 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 136 son por nexo epidemiológico y 666 por laboratorio, para un total de 26,931 casos confirmados. Estos tienen un rango de edad de 0 a los 100 años. Se trata de 12,416 mujeres y 14,515 hombres, de los cuales 19,964 son costavicenses y 6,967 son extranjeros. Se registran 8,785 personas recuperadas en 80 cantones del país. 373 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 99 de ellas se encuentran en inmunidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 12 a los 85 años. Para hoy se reportan 9 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 3 mujeres con un rango de edad que va de los 39 a los 92 años. A continuación, cedemos el uso a la palabra a la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Irene Campos, quien abordará el tema sobre protocolos sanitarios en el sector construcción. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a Javier Chacón, quien es director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta conferencia de prensa. Hoy queremos explicarles la labor que hemos realizado en el sector construcción y de una forma con los diferentes actores con relación al protocolo sanitario para atender la emergencia de COVID-19. Particularmente entonces nos interesa explicarles a ustedes cómo hemos trabajado. El protocolo de COVID-19 fue puesto en operación, fue puesto ya a disposición y de forma oficial el 14 de mayo del presente año. Por lo tanto, ya ha sido aplicado por algunos meses. Y a raíz de que se incrementó el número de casos en el sector construcción de trabajadores en obras de construcción, entonces iniciamos todo un proceso de inspecciones, pero sobre todo de colaboración con el sector. El protocolo fue realizado en conjunto por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Cámara Costarricense de la Construcción, el Comité Nacional de Seguridad Ocupacional en Construcción, el protocolo específico de obras viales también contribuyó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y en este momento entonces decidimos hacer una alianza estratégica con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para que nos ayudara en todo el proceso de inspección de las obras. Entonces, el objetivo del protocolo es, por supuesto, cuidar a los trabajadores, lograr que haya el menor contagio de trabajadores en la obra propiamente. Tratar entonces de que cuando un trabajador, si lamentablemente llega contagiado, sea atendido de primera instancia. Y si fuese un trabajador asintomático, que haya una mínima o cero contagio de ese trabajador a los demás. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos a través de un protocolo con una serie de aspectos que se deben de cumplir para que el lugar de trabajo, la construcción, sea un lugar seguro. Dentro de algunos de los elementos que están involucrados en este protocolo está, por ejemplo, el acceso, cómo llegan los trabajadores al sitio. No solamente tienen que tener un control de temperatura, sino también lavarse las manos. Dentro de la construcción, en la medida de lo posible, que se trabaje con cuadrillas que no roten. Cuando no es posible, entonces, darle seguimiento a los trabajadores desde el punto de vista de sus diferentes movimientos. Tener sitios específicamente, lo que nosotros denominamos los bancos de trabajo, desinfección. Tener, por supuesto, lavatorios para que se laven las manos los trabajadores en ciertos tiempos. En los comedores, tener distanciamiento físico o algún tipo de forma de distanciar físicamente a los trabajadores. Por supuesto, cuando utilizan herramientas, cuando las entregan en las bodegas, que todo esto sea desinfectado. Entonces, hay una serie, es un protocolo bastante detallado de los diferentes elementos y de las diferentes acciones que deben de realizar durante el proceso constructivo. Siendo así, entonces, nos abocamos básicamente a dos grandes elementos o dos grandes acciones. Una es todo lo que es el proceso de capacitación y de inducción a los profesionales responsables de las obras para cumplir el protocolo. Y el otro, por supuesto, es la inspección de las construcciones para verificar que se estuviese cumpliendo el protocolo. Con respecto a este segundo punto, entonces, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en el mes de julio realizamos aproximadamente, no, realizamos 70 inspecciones, de las cuales entonces, no sé si está el gráfico ya, donde se ven las las inspecciones, en donde, de estas 70 inspecciones, si cumple o no cumple, en el sentido de que si cumple es que cumple con todas las medidas y no cumple es que no cumple con alguna de ellas. Entonces, específicamente, las visitas que hicimos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Vivienda, de estas 70, que todas fueron en el área, en la gran área metropolitana, inclusive más hacia, y todas en los cantones naranja, de estas 70, resulta que un 14% cumplen completamente con las medidas y un 86% no están cumpliendo. Continuemos, tal vez, con la siguiente. Esta es, más bien, estos son los datos de las inspecciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ellos realizaron, durante el mes de julio, 796 inspecciones. Ya es un dato estadístico mucho más robusto. En este dato, ellos nos dan dos condiciones, en cantones naranja y en cantones alerta amarilla. En los cantones naranja, es interesante ver que contrarresta mucho con el dato de junio, de las inspecciones que realizó también el Colegio Federado, porque hay un mayor cumplimiento de las medidas. Sin medidas, hay únicamente un 4% de las construcciones visitadas que no están cumpliendo. Hay con medidas parciales un 31% y un 65% sí están cumpliendo con las medidas. En cantones amarillos, hay un menor cumplimiento. Tenemos que no están cumpliendo un 25%, un 22% con medidas y un 53% con medidas parciales. En cantones amarillos. Continuamos. En este caso, la estadística está dividida diferente. Los procesos constructivos usualmente se realizan o por empresas constructoras o por profesionales individuales que, a su vez, pues tienen una cuadrilla o dos cuadrillas de trabajo. Entonces, en el campo de la construcción existen los dos tipos de posibilidades de la construcción. Entonces, el Colegio Federado nos da la estadística con relación al cumplimiento de medidas dependiendo de si es una empresa o si es un profesional individual. Tenemos que con empresa todas están cumpliendo, o sea, hay cero incumplimiento de las empresas constructoras con relación al protocolo de COVID. Por otro lado, tenemos con medidas totales una mayoría de ellas y sin medidas cerca del 14%. En profesionales independientes la situación es un tanto diferente, pero siempre hay un cumplimiento parcial del 11% están sin medidas, un 56% con medidas parciales y el resto con medidas totales. Esto es lo que nos dice, y es importante resaltarlo, de que el trabajo que hemos venido realizando en conjunto con la Cámara Costarricense de la Construcción ha dado resultados. Hay una diferencia importante entre los resultados del mes de junio y con el mes de julio. Hay un mayor apropiamiento del protocolo por parte de los profesionales y de las empresas constructoras. Hay mucho mayor cumplimiento. Por supuesto que siempre tenemos tarea que realizar desde todos los puntos de vista, pero queremos enfatizar que el sector construcción es un sector muy importante desde el punto de vista de la economía nacional y realmente queremos agradecer que se pusieron la camiseta los profesionales y las empresas constructoras para minimizar el riesgo de sus trabajadores durante el proceso constructivo, cumplir con las medidas que están establecidas en el protocolo. Sin duda queda trabajo por hacer y continuaremos ambos, todos los actores continuaremos en este proceso de inducción, de capacitación y por supuesto también de inspección de las obras para poder mejorar ese cumplimiento. Pero esto es importante y queríamos resaltarlo hoy, de que esto es un trabajo que demuestra que los costarricenses podemos, podemos juntos salir adelante en un proceso de cumplimiento de protocolos en una actividad que es fundamental para la economía. Por supuesto agradecerle muchísimo al gran trabajo que ha hecho el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en todo lo que es las inspecciones, como ustedes pueden ver es un número importante, que está ubicado en diferentes cantones y diferentes regiones del país, realmente cubre bastante el país en zona rural y zona urbana. No puse la estadística, pero también es interesante ver que el cumplimiento del protocolo en zona rural es menor, hay un menor cumplimiento en las construcciones de la zona rural y un tema importante a destacar es que todavía tenemos lamentablemente obras constructivas sin permisos de construcción y cuando uno analiza las obras constructivas sin permiso de construcción, pues son la mayoría de ellas no están cumpliendo con ningún protocolo, ¿verdad? Es en cierta forma una conclusión lógica, pero así es y todavía lamentablemente tenemos una cantidad de procesos constructivos, de construcciones que no están cumpliendo con los permisos y por lo tanto tampoco con los protocolos. Entonces hoy es un día importante para decirles, uno, que estamos trabajando en conjunto, el gobierno de la república con los actores de la economía específicamente en el sector construcción para mantenernos de forma activa en el proceso y siempre cuidando y cuidándonos todos nosotros en el proceso de inspección y mejora. Sin duda estas estadísticas nos dicen algunos temas importantes como el trabajo particular que tenemos que hacer con los profesionales independientes, pero precisamente son los datos que queríamos mostrarles y decirles que por lo menos en el sector construcción estamos atendiendo el tema y estamos cumpliendo en la medida de lo posible con los protocolos. Estamos desarrollando ya la versión 2 del protocolo, como les dije, la versión 1 fue aprobada el 14 de mayo de este año y ya precisamente por su aplicación, ¿verdad? Ya estamos en el proceso, todos los actores de nuevo, revisando este protocolo. Pues con eso entonces terminaría. Muchas gracias. Vamos a dar por concluir a esta conferencia de prensa debido a que ningún colega manifestó disponibilidad para asistir el día de hoy y tampoco recibimos las consultas vía remota de los medios regionales. Antes de concluir esta conferencia le recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones pueden visitar el sitio web presidencia.go.cr, rayita inclinada, alertas. Agradecemos la participación de la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Irene Campos y el director de operaciones del CEFIA, el señor Javier Chacón. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Gracias.